Compromisos con el libre comercio y la modernización de la OMC, estos son algunos de los puntos claves de la declaración final de la cumbre del G20 en Osaka, Japón. Al mismo tiempo, la reunión evidenció la fragmentación a la hora de abordar asuntos del cambio climático con Estados Unidos, que se ha vuelto a desmarcar del compromiso. Además, los líderes mundiales reconocieron un aumento en las tensiones comerciales y geopolíticas en el mundo. Aliana Nieves ha seguido muy de cerca este evento. Punto y final para esta cumbre del G20 aquí en Osaka, en Japón, una de las más tensas e impredecibles de los últimos años. Hasta último momento, hasta esta jornada, no se supo si finalmente se llegaría a un consenso que permitiera la rúbrica de un acuerdo conjunto final. Y es que el cambio climático fue uno de los principales obstáculos que impedía, que frenaba hallar un lenguaje común. Finalmente, 19 de los 20 países que están aquí representados decidieron mostrar su apoyo al Pacto de París como una vía irreversible para luchar contra el calentamiento global. La única nación que se desvinculó de este pronunciamiento fue Estados Unidos, tal y como hizo en la pasada cumbre del G20 en Buenos Aires. Pero al margen de esto, fueron muchísimas las reuniones bilaterales que tuvieron lugar en esta segunda jornada de esta cita de alto nivel. Una de las más reseñables fue la que mantuvo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. En el marco de esta cita, el presidente turco recalcó que no hay marcha atrás en la compra de los sistemas antimisiles rusos S-400 por parte de Ankara. Una adquisición que ha incomodado muchísimo a la administración de Donald Trump, desde donde recuerdan que Turquía es miembro de la OTAN. La prioridad más importante para Turquía es la producción conjunta de misiles y el intercambio de tecnología con Rusia. No hay ninguna demora en el proceso de la entrega de S-400 a Turquía. Fue una jornada también para sacar conclusiones. Tanto Vladimir Putin como Donald Trump comparecieron ante los medios de manera separada, pero casi simultánea, para también pronunciarse sobre los principales resultados de esta cita. Vladimir Putin mencionó que uno de los principales logros tras su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue precisamente que acordaron la creación de grupos de trabajo en ambas cancillerías para conformar un nuevo acuerdo de control de armamento nuclear tras la salida de Estados Unidos unilateralmente del pacto anterior. En lo que se refiere a la Star 3, hemos ordenado a los ministerios de asuntos exteriores, por nuestra parte al señor Lavrov, por parte de Estados Unidos al señor Pompeo, a iniciar consultas sobre este tema. ¿Llevarán estas consultas a la extensión del tratado Star 3? No lo sé todavía, pero lo hemos abordado. La estancia del presidente ruso aquí en Japón concluyó con un encuentro ya al margen de la cumbre del G-20 con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Ambos líderes repasaron el estado de las relaciones bilaterales, firmaron toda una serie de documentos y de acuerdos y pactos en materia de cooperación, también en el ámbito financiero y otras esferas. Y el presidente ruso anunció que los dos países continuarán trabajando para en un futuro firmar un pacto de paz, un acuerdo de paz entre las dos naciones. Es de esta manera como concluye la cumbre del G-20 aquí en Osaka, en Japón. La próxima edición tendrá lugar en la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudí. Y para analizar esta cumbre nos conectamos con el profesor de Sociología Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro Alberto García Bilbao. Pedro, antes que nada, qué gusto saludarte. Pues ya veíamos, los miembros del G-20 reconocieron la importancia de los acuerdos bilaterales, los regionales y sobre el libre comercio. ¿Crees que esto va a cambiar de alguna manera la situación en el mercado internacional? Bueno, sin duda alguna, porque la cumbre del G-20 había empezado con unos ciertos malos augurios por la tensión derivada de la forma de hacer diplomacia o de falta de diplomacia de Trump. Pero luego, en el transcurso de la reunión, se han abierto distintas posibilidades de colaboración. Entonces, como se ha dicho, se ha abierto un frente importante en respeto a los acuerdos de París. La diplomacia rusa, se puede decir, que ha tenido un éxito importante al lograr establecer un compromiso para acuerdos de contención de armamentos. Y digamos que la colaboración bilateral entre los líderes de los países ha encontrado salida. Y en ese sentido, bueno, pues este G-20 no ha acabado tan mal como se pensaba que podía haber iniciado. Pedro, el tema del asunto climático de nueva cuenta dice Donald Trump no lo firmo, no estoy de acuerdo. ¿Esto podría en algún momento fragmentar este grupo? Bueno, de hecho, hay una fragmentación. Sobre este tema, lo curioso es, por ejemplo, cómo Japón se ha situado al lado de la posición de Estados Unidos. Es decir, ha encontrado en Sinfoabe un aliado en contra de los acuerdos de París o en contra de una cierta seriedad en el tema del cambio climático, de cómo hay que tratarlo, una seriedad que no es compartida por Washington, pero que ha encontrado un aliado en Japón. Europa, desde luego, está muy decidida a mantener lo del cambio climático. Se habló de la posibilidad de un acuerdo 19 más 1 en el G-20, es decir, 19 países comprometidos a tomar acciones decididas, aunque Estados Unidos no estuviera en contra. Esto es lo que finalmente ha ocurrido. Y la posición de Brasil, por ejemplo, que también era muy crítica, se ha trocado a favor del acuerdo mayoritario impulsado por los europeos. Entre otras cosas porque durante los días del G-20, Mercosur ha logrado un acuerdo con la Unión Europea muy importante, en el cual Brasil ha tenido que ceder a la petición europea de respeto a la cuestión del medio ambiente en la Amazonía. Entonces, digamos que ha sido uno de los G-20 más intensos de los últimos años, quizá porque la envergadura de los problemas, como el tema del cambio climático, la lucha por los aranceles y la cuestión de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, digamos que ha complicado mucho el panorama. Pero en ese sentido se puede decir que este G-20 no ha sido precisamente un fracaso, sino que el juego continúa. Así es, Pedro. Y otro punto también podemos ponerlo con una gran palomita sería Rusia y Japón acuerdan este diálogo de trato de paz. Entonces, ¿esto también podría decir que va por buen camino o tú cómo lo ves? Bueno, Japón tiene, sabemos, tiene un contencioso con Rusia muy antiguo en el norte de lo que son las islas de Japón. Sabemos que ese contencioso, que viene ya de muy atrás, no está cerrado, pero Japón en el momento actual no ve en Rusia un enemigo. Es decir, Japón lo que necesita, está en un momento, lo digo por las propias tendencias de la diplomacia japonesa, lo que necesita es asegurar su retaguardia y sus aliados, porque nota la tensión en el mar de China y en el mar de Japón. Entonces, en ese sentido, se trata de un nacionalista japonés como Abe, no ha dudado en tender la mano a Estados Unidos porque necesita su apoyo y desde luego lo que necesita también es una seguridad y una estabilidad con Rusia. O sea, en ese sentido, creo que Japón está en todo el escenario euroasiático, digamos, que está en una posición donde los cambios los acusa y está reaccionando en ese sentido. Colaboración con Rusia y colaboración con Estados Unidos. Yo le agradezco mucho, Pedro, por este análisis y bueno, pues seguiremos viendo cómo se van desarrollando los resultados de este G20. Gracias.